¡Suscríbete al canal! Os voy a mostrar qué novedades tiene, qué me ha parecido, pero ya voy avanzando, que este juego tiene muy buena pinta. La gran novedad de esta tercera entrega, tanto narrativa como jugablemente, es el hecho de que ahora vamos a explorar unas localizaciones que son como pequeños mundos abiertos. Y esto de pequeños entre muchas comillas, ya que vamos a visitar varios lugares a lo largo de toda Rusia, porque por fin abandonamos los túneles del metro. Esto era algo que ocurría también en los dos primeros, había momentos en los que tenías que salir al exterior con tu máscara de gas y demás. Pero ahora todo el juego se va a desarrollar básicamente en el exterior, en diferentes puntos a través de Rusia. Y nos vamos a mover en un enorme tren, que es como una especie de base móvil, en la que vamos a ir acompañados de varios personajes. Y bueno, por motivos argumentales, pues nos iremos desplazando por estas diferentes localizaciones, que como digo, son unos mundos abiertos que no sé cómo de grandes van a ser en total. Yo solo he podido ver este, el de la demo, que es el primero, es el inicio del juego, y me sorprendió lo grande que era. Era un mapa muy extenso, no sé si en total habrá 5 o 6 de estas localizaciones, pero vamos a estar ante un juego enorme. Pero podéis estar tranquilos, porque Metro Exodus no se ha convertido en un juego de mundo abierto, no se ha convertido en un Far Cry. El Far Cry mantiene su esencia, mantiene toda su seña de identidad, el hecho de poder resolver las situaciones a tiro limpio y con sigilo, el hecho de que haya muy pocas balas y este componente de supervivencia, ¿no? De tener que medir muy bien en qué las gastas, los recursos, tener que buscar objetos por los escenarios, todo esto se mantiene. También esa tensión, ese combatir tanto con enemigos humanos como contra monstruos y mutantes, incluso con escenas de terror. Y aparte de tener un mapeado bastante extenso, también vamos a tener esas típicas secuencias más escriptadas, incluso más lineales por mazmorras. Y bueno, podéis estar tranquilos, como digo, que Metro Exodus se sigue sintiendo como los dos primeros, pero da un paso adelante en la saga. Creo que es un paso lógico además y hace que se sienta como algo fresco y que le va a venir muy bien a la serie. Porque todos estos elementos con los que ya contaba, aplicados a unos mapas más grandes y con libertad para explorar, creo que le sienta fantásticamente bien a lo que es la propuesta de Metro. Si sois fans de la saga de los dos primeros metros, ya sabréis que a este estudio le gusta mucho cuidar los pequeños detalles. Y es un juego que me gustó, que me pareció como muy artesanal, con un montón de pequeños detallitos que me gustaron mucho. Para empezar es el hecho de que no te llevan de la mano, no hay puntos de guía por el mapa de aquí tienes que ir para resolver esta misión principal, aquí tienes una lista con las secundarias, sino que es todo mucho más orgánico. Hay un mapa físico que tienes que sacar del inventario para mirar y saber a dónde tienes que ir. Y aquí estáis viendo por ejemplo la mesa de crafteo, de trabajo, que es una de las novedades más importantes. Ahora recogeremos un montón de recursos por los escenarios y con ellos tendremos que crearnos la munición, los explosivos, mejorar las armas, que se pueden personalizar con muchísimo detalle. Pues ya sabéis, tipos de miras, silenciadores, cargadores y podemos cambiarlas bastante y ponerlas a nuestra manera como más nos guste. Incluso otro detalle que me gustó mucho es el hecho de que tenemos que limpiarlas. Si se van ensuciando cada vez funcionan peor, hasta llegar a un punto incluso que imagino que no funcionará. Y claro, para limpiarlas tenemos que usar productos químicos. Si usamos los productos químicos para este menester no tenemos ese elemento para crear balas o para fabricar explosivos, así que el elemento de supervivencia está siempre presente en todos los aspectos, en cómo gastamos los recursos, en cómo saber qué batallas librar, cuándo nos conviene o no gastar balas. Yo de hecho en esta demostración me quedé varias veces sin munición, tuve que salir corriendo, no pude hacer frente a los monstruos porque había hecho una mala gestión del inventario. Y bueno, como los originales va a ser un juego desafiante, pero yo creo que incluso más por el hecho de no tener una estructura lineal. El que te permitan ir a donde quieras, hacer los objetivos en el orden en el que desees o simplemente ponerte curiosado por los escenarios va a provocar situaciones como esa, que te puedas quedar sin recursos porque has tomado malas decisiones. Aquí estáis viendo también una de las novedades, es el hecho de que va a haber unas camas en determinados puntos de los escenarios que nos van a permitir, pues si queremos despertar de día o de noche. ¿En qué va a influir esto? Pues bueno, por ejemplo los enemigos. Va a haber enemigos mucho más difíciles y hostiles por la noche, incluso diferentes. Pueden que nos encontremos un enemigo que por la noche sale a cazar, que por el día esté durmiendo en su madriguera. Es un juego que, como digo, cuida detalles muy curiosos. Yo me encontré con unos cuantos a lo largo de la demo, por ejemplo, que me encontrara con dos criaturas y cuando maté a la primera, la otra se asustó y salió corriendo. Son detalles que dicen mucho y muy bueno de este juego. Aquí tenéis el típico mechero con el que nos inflábamos a quemar telarañas en los primeros metros. Aquí tenéis a los clásicos mutantes, que cuando la acción se vuelve más frenética, habéis visto ese ladrillazo que me ha tirado. Y bueno, es un juego que en ciertas ocasiones se asemeja a una aventura de terror. Ya ocurría, sobre todo yo creo, en el primer metro. Y bueno, tuve aquí algunas situaciones bastante angustiosas como en mazmorras, en túneles, con mucha oscuridad. Y bueno, es un juego que, una de sus mayores bazas visuales, aparte de que técnicamente se ve muy bien, es el hecho de la ambientación. La ambientación va a ser simplemente fantástica. A los que sois fans de lo posapocalíptico, de juegos como la saga Fallout, vais a disfrutar muchísimo con la ambientación. Me parece una auténtica pasada, ya sea tanto de día como de noche. A veces está nevando, a veces también viví una tormenta en la que se puso a llover, con rayos. Y la ambientación va a ser simplemente espectacular. Si os gustan este tipo de juegos, este tipo de ambientaciones, yo creo que va a ser un auténtico referente el nuevo metro. Aunque ya salgamos al exterior y abandonemos por fin los túneles y estemos por ahí correteando por el campo, eso no quiere decir que no vaya a que usar la máscara de gas. Aquí lo estáis viendo, como en algunas localizaciones. Tenemos que andar con ojo a nuestro reloj, a la muñeca, este que nos indica las zonas de alta radiación. Y otra vez volveremos a tener que ponernos esta máscara en la que hay que utilizar los filtros de oxígeno. Hay que tener cuidado también porque se ensucia, hay un botón para limpiarte la máscara, ya sabéis, se puede romper. Y bueno, como digo, mantiene todo lo bueno de los anteriores metros. No vi que falte nada, no vi que haya traicionado para nada su espíritu. Y aporta, como digo, unas localizaciones mucho más amplias, con libertad para hacer objetivos secundarios, para explorar, para curiosear, a ver qué nos encontramos por ahí. Y yo creo que le sienta fenomenal a la fórmula original de metro. Y los dos primeros, de hecho el segundo, pecó un poco de continuista, de que no aportaba demasiado, no aportaba cosas nuevas. En cambio esto no ocurre con Metro Exodus. El simple hecho de que cambie la estructura hace que sientas que estás jugando a algo nuevo, algo diferente. Pero sigue siendo Metro y os va a encantar a los que sois fans de la saga. Como ya sabréis, en un principio estaba previsto su lanzamiento para este otoño. Finalmente se ha retrasado a los primeros meses de 2019. Yo creo que le va a venir muy bien este retraso para pulirlo, para mejorarlo, para que llegue al mercado en su punto. Además en una fecha que a lo mejor no va a ser tan competida como lo van a ser estos meses de otoño e invierno. Y bueno, pues esto quería que fueran unas impresiones más o menos rápidas de lo que me ha parecido. Estamos en mitad del E3, ya sé que son días convulsos y que no hay mucho tiempo para pararse a mirar vídeos. Pero sé que los fans de la saga, pues tenéis ganas de verlo en acción, de que os contara un poquito que me ha parecido. Y vamos, me ha encantado. Yo creo que este juego no va a defraudar. Este estudio otra vez vuelve a demostrar su talento. Y bueno, yo, vamos, para mí ya es uno de los juegos que más espero en 2019. Ya habrá tiempo de hacer gameplays un poquito más elaborados, mostrándoos en detalle las novedades. En el que yo pueda un poco también explicaros con más calma todo lo que ofrece. Las diferencias con los anteriores. Las novedades, que son muchas más incluso de las que os he podido comentar en este rápido vídeo. Pero bueno, ya de momento, estas son unas primeras impresiones, unas primeras sensaciones sobre todo. Que son muy positivas y que podéis estar tranquilos. La saga va a estar a la altura. Sé que los dos primeros metros son juegos prácticamente de culto, que gustan muchísimo. A mí el primero. Y bueno, pues eso, que lo esperéis con ganas. Porque este metro tiene una pinta estupenda. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!